¿Qué es la Ruta 7? Tenemos un programa de pavimentos en todos los barrios de nuestra ciudad y no solo se transforma la fisonomía y mejora la higiene y la transitabilidad y la seguridad, sino también es parte de una estrategia que perseguimos de revitalización del mercado interno y de recuperación de fuentes de trabajo. Vemos que las obras en Morón se van concretando, que son muchos frentes de obra, recién recorríamos unas 20, 30 cuadras desde Ceballos hasta acá y pasamos por obras de Aiza, de Cloacas, pasamos por obras de recuperación del espacio público, nos mostraba también Lucas obras de pavimento que viene haciendo en distintos lugares de la ciudad, con fondos propios, con fondos de la provincia, con fondos del gobierno nacional. Gracias.